El primer superbus de Colombia llegó a Valledupar. El innovador vehículo que hace parte de la empresa Costa Line ya se encuentra en las instalaciones de la terminal de transportes y prestará el servicio a partir de mañana sábado 10 de enero. Carlos Darío Hernández, gerente de Costa Line, habló de las características que tiene este novedoso bus de pasajeros. Hace un bus que tiene, le llaman 8x2, tiene dos trocas delanteros y dos traseros para mayor seguridad y mayor suavidad, en el viaje más seguro. Al mismo tiempo manifestó su interés por brindar a los usuarios un servicio de transporte acorde a sus necesidades. La sala que le puse exclusiva para la clientela para que cualquiera que necesite hacer un trabajo, imprimirlo durante el viaje, pueda hacerlo, sin ningún costo. El directivo resaltó que la empresa no incrementará el valor de los pasajes. El costo es el mismo. Yo al usarlo lo ofrendo es servicio y le sigo cobrando lo mismo. El primer viaje se realizará en la madrugada con destino a Santa Marta.